¡Suscríbete al canal! A ver, yo estoy bien a gusto aquí, tampoco te voy a engañar, aunque es verdad que me gustaría estar con vosotros, pero no quepo, fíjate que donde me ponga, incluso en la pantalla... Dios, Pablo, pero aun con los píxeles eres guapísimo, macho. Insisto, Ventura, que me he puesto guapo para ti. Está preciacho. Oye, ¿os habéis dado cuenta de que la música durante la cuarentena no ha parado? No, no, total. Más que nada porque he venido yo a contároslo prácticamente toda la semana. No ha parado nada, salvo un día. La música ha parado un día, este último martes. En la música, como en todos los campos de la actualidad, especialmente en los Estados Unidos, todo ha estado absolutamente marcado por la muerte de George Floyd y por las protestas contra la brutalidad policial institucionalizada en ese país. Así que no hay más que echar un vistazo a las redes sociales de muchos artistas, de muchos artistas top, como Halsey, como Ariana Grande, como Taylor Swift, para comprobar que hay muchísimas personas movilizadas, muchísimas personas también en el mundo de la música movilizadas en torno a esas protestas. Esta fue una idea. El pasado martes hubo un blackout. Seguramente lo visteis en vuestras redes sociales. Sí, sí. Instagram, pues directamente o no ponían nada o ponían un cuadrado negro, dando a entender que ese día iba a haber un silencio total en la industria musical. Es una idea del sello Atlantic Records que pensaron, jo, esta industria se ha enriquecido enormemente gracias a la comunidad negra, pues ahora también nos corresponde a nosotros como industria, digamos, proteger y empoderar precisamente a esa comunidad. Muy buen gesto, la verdad. El caso es que la iniciativa Ventura se ha extendido, se ha sumado gente de todos los géneros, desde Rihanna hasta Bjork, pasando por Radiohead. Radiohead borraron todos sus vídeos de YouTube o aquí, por ejemplo, se sumó también Betis Tamorla, que paralizó toda su actividad ese día. Pero a nosotros lo que nos interesa sobre todo es escuchar música. Y todos los movimientos, por supuesto también este, tienen sus canciones. Pero curiosamente la canción que mejor, digamos, ha expresado hasta ahora el sentimiento de rabia y de impotencia que se ha generado en torno a lo ocurrido en los Estados Unidos no es una canción de un artista famoso, no es una canción de un artista conocido. Es el tema de un chaval de 12 años que se llama Kidron Bryant y que subió a su cuenta de Instagram esta canción que se ha convertido en el gran himno de las protestas. Vamos a escucharla. I'm a young black man, doing all that I can to stand, oh but when I look around and I see what's being done to my kind, every day I'm being hunted as prey, my people don't want no trouble, we've had enough strong gold, I just wanna live, God protect me, I just wanna live, I just wanna live. Y yo te tengo que decir que cuando escuché esta canción lloré bastante fuerte. Pelos de punta, ¿eh? Es que es espectacular, es de pelos de punta. Porque es increíble y bueno, se te ponen los vellos de punta totalmente. Además es que suena a esas grandes clásicas canciones de esas voces increíbles de artistas negros americanos como Marvin Gaye. O sea, es realmente espectacular y se ha convertido en súper viral hasta el punto de que como suele ocurrir con las canciones virales, pues un montón de artistas han hecho remezclas, han hecho remixes. Y quiero que os escuchéis una, porque si la canción desnuda es absolutamente emocionante, la canción ya con el envoltorio de este remix es un temazo de primera división. A ver. I'm a young black man Doing all that I can To stand Oh, but when I look around And I see what's being done to my kind Every day Brutal, ¿eh? O sea, es increíble. Me ha pasado que canta tan bien que antes no me he dado ni cuenta de que no tenía base. Claro, que era a capela. Sí, sí. Es increíble la voz que tiene. Es brutal. Es muchísimo decir sobre una canción, Ben, tú, porque estabas tan atento a la voz del tipo, al sentimiento que le pone al cantar, etcétera, que te ha dado exactamente igual lo que pasaba de fondo. Y flipas porque este chaval tiene 12 años, como tú dices, y es que es increíble porque cierras los ojos y no sabes bien bien ni la edad que tiene. Impresionante. Es alucinante. Al parecer la letra se la ha escribido su madre. Y bueno, como podéis imaginar, y si sabéis inglés se la habréis entendido, pero si no, pues habla sobre la realidad de la comunidad negra en los Estados Unidos. Es así, la canción es preciosa, la letra también lo es. Bueno, es fantástica. Pero han pasado más cosas en la música y quiero haceros una pregunta que igual habéis pensado alguna vez. Imaginad que tenéis que hacer un viaje muy largo, un viaje que posiblemente vaya a cambiar vuestras vidas, un viaje que incluso podría aparecer en los libros de historia en el futuro y tenéis que elegir una canción para escuchar antes de salir a ese viaje. ¿Cuál elegiríais? ¡Qué difícil! Bueno, no pasa nada. Me cuesta elegir, cuando voy a cagar, me cuesta elegir una. Y imagínate. Yo tengo muchas, pero hay una canción, por ejemplo, de Paolo Nuttini, que yo la escuché hace un montón de años y tal, y es una canción que siempre suena en mi cabeza, que habla precisamente de estar en casa, ¿sabes? Y que es muy bonita. ¿Y alguna de Antonio Vega? Una de Paolo Nuttini. Una de Antonio Vega, pero bueno, Ventura, qué sorpresa. Me parece muy bien. Y también música real. La que yo digo se llama This Street, que dice This Street has too many names for me. I used to blend film, road is spending no time. Me estoy dando cuenta de que no hay instrumental, ¿eh? Oye, cállate, que yo tengo un disco, cállate. Oye, invitemos a los users a que hagan un remix de esta parte de A Cappella de la Vene. Que no, oye, que si van a hacer una A Cappella cuando termine tu sección, la canto mejor. Vale, vale. Bueno, pues esta pregunta tonta y muy complicada de contestar os la hago porque se la tuvieron que hacer seguramente dos señores, que son Doug Harley y Bob Benken, que son los astronautas americanos que el sábado despegaron en la SpaceX, en la Crew Dragon, en la nave, que ha salido de camino a la estación espacial. ¿Sabéis qué canción eligieron ellos para poner en el coche que les llevaba en el caminito hasta el covete? Ay, ¿cuál? ¿Yom Biff? Igual que va por ahí. Frío, frío. Vamos a escucharla. Frío, frío. Oye, qué cañera, ¿no? Yo te creo. Es que claro, te vas a meter en un cohete, es que... Claro, que vas a elegir, no vas a ponerte a palonutini. Claro. Oye, cállate, que a mí esa canción me gusta mucho y es muy bonita, para pocas cosas románticas que escucho yo. Pero tú te pondrías una canción romántica antes de subirte un cohete. Pues no lo sé. Para irte a pasar seis meses lejos de casa. Claro, una canción de puto amo como esta. Pero, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no se van a llevar allí una lista de spot y no se van a llevar unos reproductores? No sé. Bueno, mira, os digo una cosa. Esta es la canción, de hecho, que si algún día es en la peli, la podrían poner. La de ACDC, quiere decir Back in Black. Porque yo creo que es la canción, una de las más sobreutilizadas de la historia del cine, junto con esta de... Que cada vez que hay perros en una película sale esa canción. Bueno, pues cada vez que aparece un tipo duro en una canción, suena Back in Black. Y es curioso que han elegido una banda australiana, y se dice, para ilustrar o para poner banda sonora a un momento tan americano como el despegue del SpaceX, que hacía muchísimo tiempo que en los Estados Unidos no lanzaba una nave, no lanzaba un cohete, ¿no? Y la NASA tiene por costumbre despertar a los astronautas en la estación espacial con una canción. Pero claro, despertarlos con esto tenía sus riesgos, igual es a un parraque. Claro. Entonces, eligieron Paolo Nutini. No, no. No, oye, basta con la coñita, ¿eh? No te respondo más. Eligieron Planet Caravan, que es una canción así como atmosférica de Black Sabbath, que es muy bonita y que os recomiendo que busquéis. Bueno, y si hablamos de actualidad musical, siempre aparece por algún lado Rosalía. Rosalía, todas las semanas es noticia por alguna razón. Y esta semana yo creo que ha sido noticia por lo menos por tres cosas. La primera es que el viernes pasado entró por primera vez en el top 10 global de Spottie, con el tema que hizo contra Vince Scott. ¿Por primera vez? Sí, nunca había estado en el top 10 global. Hostia. Lo más cerca que había estado, si no me equivoco, es con altura y ahora entró en el top 10. Y además, no te creas que en un puesto muy alto, creo que en el 8. La segunda noticia es ese homenaje, pongámoslo entre muchas comillas, que le ha hecho Leticia Sabater en su nuevo tema. Bueno, bueno, bueno. Y la tercera razón es la absolutamente increíble versión que se marcó Rosalía en la tele mexicana de La Llorona. Muy bonita. La Llorona es una canción popular mexicana que hemos escuchado en la voz de un montón de artistas, pero que especialmente aquí en España casi todos hemos escuchado, sobre todo en la voz de Chabela Vargas. Pues esto es lo que hizo Rosalía el otro día en la tele mexicana. Escuchad. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Taparme con tu raboso, llorona, llorona, porque muero de frío. Es muy bonito, ¿eh, el tema? Sí, pero... Pero yo voy a aprovechar también para recomendar que busquen La Llorona, de Jairo y Nita de Fuel Fandango. De Pedro y Nita, es impresionante. Bueno, o sea, es que esa canción también te digo que es brutal. Yo recomiendo la de Alba Reche, de Operación Triunfo. ¿De La Llorona? Tiene una versión y yo recomiendo que la próxima vez que Rosalía se graba un vídeo en casa, no sea el día que hayan ido a fumigar o a desinfectar la casa, porque habéis visto que parece que se ha montado una tienda de campaña en el salón ahí con plásticos. Le falta el traje de Epi en vez del idioma. Y no os pasa que parece que se está inventando un idioma. Yo no consigo entender. Es que encima con el... Es que es un poco el balleno. ¿Os acordáis del balleno? Bueno, Pablo, y para despedirte, ¿qué nos vas a poner? Pues una canción solidaria, que además tiene mucho que ver con Europa FM. Se llama Heroes, de David Bowie. Esta canción ya la conocéis. Pero Europa FM y Warner Music han juntado a 20 artistas para hacer una versión de esta canción, que es absolutamente espectacular. Y todos los beneficios que se deriven de este tema van a ir destinados a Cruz Roja España. Así que nos despedimos con esto y nos quedamos escuchándolo. ¿Os parece? Sí. Gracias, Pablo. Un besín. Pues yo estoy. Besito grande. Chao. Yo quisiera poder nadar, nadar bajo el mar. Y nada, nada nos alejaría, ser como delfines, por siempre jamás. Podemos ser héroes, un día nada más. Podemos ser héroes, un día nada más.